y cuatro personas murieron en un accidente de tránsito que se presentó en carreteras del Tolima. Una de las víctimas era un sacerdote mexicano. El siniestro se presentó en la vía entre los municipios de Saldaña y El Guamo cuando la camioneta donde se movilizaba el religioso quien conducía el vehículo impactó de frente contra un bus de servicio interdepartamental. Once ocupantes más del bus resultaron lesionados, pero no revisten gravedad.